Soy así, distraído, vivo en Marte y ahí te conocí Soy así, me he dormido y llego tarde, es que siempre me pasa algo así Quedamos a las 11 y era menos cuarto, yo estaba escuchando musiquita en mi cuarto Y cuando vi el reloj casi me da un infarto, cuando me di cuenta me levanté de un salto Y cogí lo que vi, el móvil y la llave, y me puse la camisa esa tan suave Siempre fui un desastre, pero baby ya sabes, lo hago sin querer, por favor no te enfades Llego en 10 minutos, lo siento, voy por la autopista a 200 Solo espérate, hay un momento, cuando llegue te lo compenso Te he comprado unas flores y unos bombones, pa' que me eches la bronca mientras que te los comes Solo puedo estar contigo, no hay más opciones, que verme en el reflejo de tus ojos marrones Porque me tienes loquito, tiene que ser un delito Que me apunten tus ojos a la cara, y me quede sin poder hacer nada Porque me tienes loquito, tiene que ser un delito Que me apunten tus ojos a la cara, y me quede sin poder hacer nada Pero bueno baby yo lo acepto ok, hacemos la peli y le damos al play La luz apagada ni sombra ni grey, siquiera los gritos le pongo un delay Ey, 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 estar con esta reina me convierte en el rey No compareis, no mames wey, es como terciopelo, una modelo de UK Esta es la canción que le pedís al DJ Ey, tú ya sabes lo que yo te quiero, llega tarde tú que yo te espero No quiero ser un desastre, pero yo, yo, yo soy así Distraído, vivo en Marte, y ahí te conocí, sonre y sé Me he dormido, ey, 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 ay, ey, 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 ey devastated Y ahí te conocí, sonre y se He dormido, he llego tarde, que siempre me pasa algo así